... Mis amigos reciban un gran saludo como siempre nuevamente aquí tenemos un nuevo video de un carro y de muchos carros muy interesantes y que marcaron pauta en una época de los años 30 y otras épocas y en esta oportunidad desde el museo de transporte en Caracas Venezuela vamos a ver varios vehículos y comenzamos con este Chevrolet Coupé dos puertas de techo convertible del año 1930 era un Chevrolet Sport se llamaba Chevrolet Colepato o 2x4 así se le llamaba era un carro interesante para su época y para su momento vamos a continuar y ahora vamos a ver este vehículo es un Citroën del año 1963 es un auto sedán también un carro que marcó una época y tuvo marcó una pauta importante en el automovilismo en general seguimos vamos a ver ahora este vehículo Chevrolet del año 1926 también descapotable o descapotado ahí pueden ver el detalle de las luces el sistema de enfriamiento, su tapa de radiador, cauchos y el volante es el tradicional volante que conocemos en forma de cruz un círculo de cruz seguimos y ahora vamos a ver un vehículo Packard Custom 8 de 1925 este vehículo tiene unas características bien interesantes fíjense del tamaño de sus faros que grandes eran para la época, bastantes diámetros en comparación a por ejemplo este vehículo Chevrolet que anteriormente nombramos de 1926 estos faros son mucho más grandes su cabina por supuesto como la cabina de la época y ahora vamos a ver un Packard de 1923 Single 8 ahí pueden ver también un carro muy pero muy conocido que es un Marco Pauti tiene una historia verdaderamente interesante y continuamos ahora con este Cadillac que está aquí un Cadillac, un carro muy señorial muy elegante para su época y para su momento vamos a ver la parte interior del Cadillac ahí lo pueden observar es un carro dos puertas miren como está en perfecto estado el tablero miren su volante la palanca de cambios del volante y el carro está verdaderamente impecable y solución el detalle de la parrilla es un Cadillac del año 1947 serie 62 UP Torpedo aquí de este lado también os ponemos otro vehículo también Cadillac del año 1931 el símbolo de Cadillac super conocido, super legendario y bueno ahora vamos a continuar con un Rolls-Royce vehículo Rolls-Royce también de una época interesante miren el tamaño de sus cauchos y la altura que tiene del piso este carro resalta entre sus características características particulares es de 1929 y se llama Rolls-Royce Springfield convertible ahora vamos a ver este lado un vehículo Lazalle de 1934 también un auto un auto bastante bastante conocido por por muchos que también marcó una época y ustedes pueden ver en detalle su carrilla sus faros la placa que tiene este carro estamos hablando de más de 80 años de antigüedad y aquí se encuentra en perfecto estado de conservación aquí vamos a ver ahora un Ford del año 1928 un modelo A llamado Phyton ahí ustedes lo pueden ver convertible descapotable con eso esos josepien que están en su parte inferior lateral de lado y lado miren el detalle de cómo se abren las puertas ya esas puertas las habíamos visto en otras oportunidades en películas hasta en tiras cómicas las hemos visto y ahora vamos a ver un carro bastante interesante es un Plymouth del año 1946 Coupé Special Deluxe miren ustedes el detalle de la parrilla y aquí es el símbolo Plymouth ahí podemos ver el símbolo Plymouth muy interesante en en estas épocas cuando se observaban este tipo de implementos colocados acá se podía ver que al carro se le daba ese aire o ese perfil aerodinámico que se le quería colocar de rapidez de de ser un carro rápido y que se movía con prestancia ahora vamos a ver un De Soto del año 1949 Deluxe Ceran De Soto una marca también muy conocida que marcó una época interesante e importante ahí ya lo pueden ver en su parte lateral ahí ya podemos verlo en la parte izquierda lateral en la parte derecha lateral continuamos ahora vamos a ver otro interesante vehículo un Plymouth también pero del año 1938 Rodkin Business Coupé un carro dos puertas miren que detalle que carro tan interesante la verdad que sí ahí podemos ver los posepies y el detalle de sus llantas de sus manillas de las puertas y vidrios también de parabrisas y todo lo demás que podemos ver hasta ahora externamente y ahora que un carro muy interesante y aquí vamos a disfrutar ahora de ver este vehículo un Buick 1937 Roadmaster sedan convertible ustedes pueden ver el detalle aerodinámico con el cual fue realizado este vehículo estamos hablando de finales de la década de los 30 cuando se diseñaban los carros de este modo con nuevas innovaciones valga la redundancia ahora vamos a ver este carro un Chevrolet vehículo Chevrolet 1960 Impala convertible de verdad que es una belleza de carro indudablemente un vehículo muy interesante y que marcó una pauta y un error vamos a ver ahora ahora un carro que un vehículo que tiene eh otras características estamos hablando de un vehículo de carga se trata de un Federal Six del año 1926 que miren ustedes el detalle de la tapa del sistema de enfriamiento del radiador sus faros su para choque su cabina interna su cabina en su parte externa e interna ahí podemos observarlo y como ustedes pueden verlo el vehículo pues tiene eh ese diseño muy muy de la época estamos hablando del año 1926 aquí su posepies también igualmente su sistema de ballestas y estacas para la carga de los implementos que se quisieran llevar con él continuamos vamos a ver ahora otro vehículo un Ford camión del año 1947 destacas que era utilizado en este caso por la gente de Coca-Cola fíjense el estado en el cual se encuentra en perfecto estado en su parte exterior por supuesto no tenemos la oportunidad de ver el motor encendido pero si pudiéramos suponer que se encuentra en perfecto estado también miren ustedes como eran estas estacas con esta elaboración de madera bien interesante ahora vamos a ver este Chevrolet Style Line de la 殺